FASCITIS PLANTAR Y la he puesto porque fue la palabra que dio pie a la charla que vamos a ver hoy. Dio pie de manera literal, porque para el que no lo sepa, una FASCITIS PLANTAR es algo que pasa en el pie, y fue una conversación que surgió con mi fisio cuando me estaba intentando arreglar el pie para que yo no tuviera ese problema. La típica conversación cuando te están dando un masaje, cuando estás con alguna persona para romper el hielo, me preguntó ¿y tú a qué te dedicas? Le dije, yo últimamente estoy muy metido en tema de analítica y automatización de procesos. La cara de Alberto, que era el fisio, es el fisio, fue más o menos así. Claro, yo estaba, a ver, de verdad, me estaban destrozando el pie. Yo, el traductor friquismo ser humano, lo tenía desactivado en ese momento y dije, vale, espera, espera, espera. Después de ver la cara dije, vale, lo cambiamos Alberto. Yo me dedico a eliminar tareas de tu agenda para que te puedas centrar en lo que realmente importa. Y aquí, por mi experiencia, está lo que yo llamo respuesta de triple escenario. Ante esa pregunta, ante ese comentario que digo, ¿a qué me dedico? La gente puede responder tres cosas. La primera, ya, pero es que a mí eso no me vale porque yo me dedico a X. En X ponéis el negocio que queráis, no el X que a lo mejor estaba pensando alguno. Nivel 2, puf, suena bien, pero no tengo claro cómo podría hacer esto yo en mi día a día. Si alguno está aquí, en ese escenario, cuando acabemos, que me busque y me pregunte, que le cuente una cosa. Y la tercera es, ¡buah! Tengo tantísimas cosas que podría quitarme de mi día a día que no sé ni por dónde empezar. Son las tres respuestas que yo me he ido encontrando en estos años y lo que me he dado cuenta, últimamente me estoy dando cuenta, es que si aplicas la energía necesaria, yo lo llamo energía de activación, puedes ir saltando de uno a otro. Puedes empezar desde el primero hasta el último y de ahí a empezar a automatizar y a quitarte tareas de tu agenda. Bueno, he empezado hablando de mis pies, me he presentado con mis pies, voy a presentarme entero, que también tiene algo de sentido. Soy Santiago Alonso y llevo desde 2006 en temas de negocios digitales. Primero desde el área del desarrollo, desarrollo más puro. Luego entré más en la parte de implementación de WordPress y de ahí me fui enamorando de la analítica, el marketing, los datos y ahora con la automatización de procesos. La mitad de mi vida me podéis ver en Twitter, en ese Alonso web y últimamente en un proyecto que se llama Automatistas, donde hablo de locuras o de contenidos como los que voy a hablar hoy. Bien, la respuesta de Alberto, como podéis imaginar, fue la primera. Ya, pero a mí eso no me vale porque me dedico a la fisioterapia, yo doy masajes, esto es offline y no tiene ningún sentido que yo me pueda quitar tareas con un ordenador, no le veo el sentido. Y le entendía. Si yo me ponía a repasar lo que había pasado entre Alberto y yo, fue más o menos así. El proceso que seguimos fue más o menos este. Alguien me lo recomendó y me pasó su teléfono, le escribí un WhatsApp, nos pasamos un rato peloteando de ¿cuándo puedes tú? ¿cuándo puedo yo? ¿cuándo no sé qué? Espérate que no te contesto, espérate que mañana, espérate tal. Un par de horas antes de que fuera el masaje me escribió Alberto, porque Alberto viene a mi casa, yo soy un poco vago, y venía a mi casa y me dijo, nos vemos en dos horas. Le dije, vale, perfecto, aquí nos vemos. A la hora, yo vi que no estaba Alberto, me llamó, dijo, estoy en la puerta de tu casa, digo, yo creo que no, no te veo. ¿Dónde estás? Me manda la ubicación, resulta que no había apuntado bien la dirección, estaba al final de la calle, tuvo que bajar, llegó como 15 minutos tarde. Bueno, me dio el masaje, jiji, jaja, muchas gracias, tal, no sé qué, le apagué y se fue. En el camino fuimos hablando, mientras me estaba dando el masaje, él me iba contando que se había quitado mucha gente, muchos clientes, porque quería estar más tranquilo, quería, aunque ganara menos dinero, pero él prefería estar tranquilo. Y a mí me contaba como todo su proceso y veía que lo que había pasado conmigo le había pasado con más gente. Y decía, ostras, es que veo como mucha relación entre lo que me cuenta Alberto, que es un negocio muy offline, y el típico embudo de conversión que vemos en negocios online. Por si alguno no lo ha visto nunca, serían como las fases por las que pasan nuestro público objetivo hasta que se convierte en cliente. Adquisición, es decir, cómo nos han conocido, activación, cuál es la primera experiencia en la que se convierte en cliente, retención, si se quedan y repiten, si yo vuelvo a hablar a Alberto, recomendación, si se lo dicen a otros, como hicieron conmigo y me recomendaron sus servicios, y rendimiento, es decir, cuando generas beneficio real de tu actividad. Dije, bueno, si hay relación tan clara entre cuál es el proceso de Alberto offline y cuál es el proceso online, igual también hay un poquito más allá en la parte de automatización. La pregunta que no me hizo Alberto y que yo tampoco le conté, porque era la primera vez que le veía, no me apetecía contarle mi libro y porque me estaba haciendo un poquito de daño en el pie, fue, ¿cómo podrías ayudarme tú a ahorrar tiempo? ¿Cómo podrías quitarme tareas? A mí, a Bote Pronto, según me lo contó, se me ocurrieron tres procesos en los que, aunque fuera un negocio offline, la parte online y la parte de automatización podría ayudar de la leche, que son la gestión de las citas para evitar ese peloteo de WhatsApp que tuvimos durante un par de días hasta que conseguimos cuadrar una hora, el envío de recordatorios para evitar ese problema de que estuviera al principio de la calle en lugar de mi dirección y perdiera 15 minutos. Cuando cobras por horas, perder 15 minutos es bastante importante. Y la petición de reseñas, opiniones, etc., para ese punto que veíamos de conseguir que la gente te recomiende y que vuelva y gire la rueda para conseguir más clientes. Eso fue casi sin pensar. En el momento en el que me iba contando él cómo funcionaba, a mí se me ocurrieron estos tres procesos en los que le podría haber ayudado. ¿Recuerdas lo del nivel de energía? Vale. En un momento hemos pasado, esto ha sido como una energía de activación muy rápida, porque hemos pasado del primer escenario al tercero de golpe. Hemos pasado de, ¡buah, esto conmigo no va! Yo no puedo automatizar absolutamente nada de mi negocio porque yo estoy dando masajes, yo llevo la camilla y ya está, ¡ah, uff! Tenemos un montón de cosas por donde empezamos. Porque, claro, podemos tener muchas cosas que hacer, pero tendremos que decidir por dónde empezar porque solamente podemos hacer una a la vez. Y aquí va el contenido un poco más en detalle de esta charla, que es por dónde empiezo. ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo decidimos cuál de todas las tareas que tenemos que hacer a nivel de optimización de procesos o de automatización tenemos que empezar a hacer hoy? A mí me gusta un sistema, no sé si llamarlo metodología o son los pasos en los que yo me fijo. Hay por ahí un montón de metodologías sobre cómo priorizar. Está el método ICE, que no sé si alguien lo conoce, pero a mí me gusta profundizar en al menos cinco puntos a la hora de decidir por dónde empiezo a automatizar tareas en un negocio. Incluso en un negocio en los que parece que no se pueden automatizar como el de fisioterapia. Lo primero que me fijo, ya tengo claros los procesos, ya he visto en qué podríamos empezar a meter mano para automatizar y liberarle de tiempo a esa persona. Vamos a empezar a ver en detalle de cada uno de ellos. La fricción. El tema de la fricción a mí me gusta mucho. Es uno de los que más foco pongo. ¿Por qué? Fricción lo entiendo en qué va a suponer para ti que implementemos esto de manera automatizada. Por ejemplo, vamos a tener que meter una herramienta nueva. Si a lo mejor esa persona no es muy tecnológica, por mucho que le vaya a ayudar el proceso que vamos a automatizar y le vaya aparentemente a liberar tiempo, solo la curva de aprendizaje va a suponer que pierda otra vez tiempo. Entonces, a lo mejor no es la mejor manera de empezar. Recordad que estamos viendo cómo empezar, por cuál vamos a empezar, cómo vamos a elegir cuáles son por las que empezamos. Y fricción también cuando hablamos en este caso de Alberto, fricción con sus clientes. Tenemos que pensar cuál es el nivel tecnológico de los clientes que tiene Alberto y ver si ese proceso que habíamos diseñado maravilloso, que es perfecto, que en un museo quedaría de la leche, si va a poder ser efectivo cuando lo implementemos en el negocio real, porque a lo mejor no nos interesa todavía meternos con eso. Aporte humano. Yo siempre que hablo de automatizar, hay una frase que me gusta que es automatizar para humanizar, que es nos vamos a quitar de encima todo lo que una máquina puede hacer mejor que nosotros para que nosotros nos dediquemos a lo que mejor podemos hacer, que es pensar. Entonces, cuando vamos a analizar por dónde empezamos a automatizar, vamos a intentar ver si ese proceso que nos queremos quitar, nosotros estaríamos aportando algo como humanos o es una simple tarea administrativa, si es simplemente una tarea administrativa que sí podemos quitar, vamos a quitarla, si nosotros podemos aportar algo, vamos a empezar a trabajar con ello. Complejidad y velocidad, lo mismo, sobre todo cuando estamos en un escenario como os decía, arrancamos desde el punto de esto a mí no me interesa para empezar a trabajar con ello, a mí me gusta buscar pequeñas victorias, vamos a buscar algo que podamos implementar rápido, que pueda verle beneficio el cliente y a partir de ahí vamos a empezar a, va a estar como más predispuesto a que hagamos cosas nuevas y empecemos a hacer cosas más grandes, entonces igual priorizamos y empezamos por algo que es rápido y que le libera media hora al mes antes de meternos en un macro proyecto que nos vamos a tirar dos meses y se va a cansar por el camino. ¿Qué retorno tiene? Porque hay cosas que pueden ser muy bonitas pero si luego no le va a arredondar en beneficio, en tiempo para él, no nos vamos a meter todavía ahí. ¿Y cuán maduro está el proceso? Me gusta mucho la fricción y me gusta mucho la madurez del proceso. ¿Por qué? Porque a mí personalmente no me gusta automáticamente automatizar un proceso y tampoco me gustaba hacer una programación cuando estaba en el área de desarrollo de un proceso que el cliente no tenía 100% claro cómo funcionaba, que no se había hartado a hacer una y mil veces porque desarrollamos todo el sistema y si no lo tiene claro, mientras lo va desarrollando, dice, ¡ay, esto no lo había entendido! ¡Ay, esto no lo había tenido en cuenta! ¡Ay, esto yo pensaba que era así! pero cuando me pongo a ello me he dado cuenta que es de otra manera. Entonces, vamos a intentar trabajar con procesos maduros. Los desarrolladores que hayan por aquí se habrán dado con esto más de una vez, de que el cliente te dice unos requisitos y cuando empiezas a meterte en faena se dan cuenta de que no, que lo que te habían dicho era muy bonito pero que su negocio no funcionaba así. Entonces, la madurez del proceso influía bastante. Vale, con estos temas ¿por dónde empezaría? Podríamos empezar por gestión de citas, podríamos empezar por la gestión de los recordatorios o podríamos empezar por la parte de pedir reseñas. Voy a poner en un lado los factores, en otro lado los procesos y voy a contaros un poco cómo fue mi reflexión. Ya os digo que todo esto pasó en mi cabeza mientras Alberto me estaba destrozando el pie y ni siquiera hablé con el de esto. Ya se lo contaré algún día. Gestión de citas. Sería la leche implementar una web con un WordPress con un plugin de gestión de citas conectado con Google Calendar y cuando yo quería saber qué día a qué hora vamos a hacer el masaje lo busco en la web miro mi agenda ya está sincronizado con la agenda de Alberto y elegimos y vamos del tirón. Maravilloso. Igual mi perfil no es el perfil habitual del cliente de Alberto. Igual tiene un perfil menos tecnológico y implementarle un sistema así le va a suponer que él se había quitado eso de su cabeza y dice yo ya no tengo que hacer esto me puedo dedicar a hacer otras cosas y de repente Alberto tiene 10 llamadas al día de alguien diciéndole es que no sé cómo funciona esto es que yo no sé elegir es que me ha llegado por correo y no me ha llegado el correo. Uf. por aquí no me meto no me meto con la gestión de citas y además en el caso concreto de Alberto veía que tiene mucho aporte humano la parte de la gestión de citas ¿por qué? porque un fisio al ser algo médico algo de salud puede aportar mucho en esa primera parte cuando estamos hablando de gestionar la cita porque me puede preguntar intentar hacer como un diagnóstico preventivo de por dónde van los tiros si era una fascitis si no era una fascitis si él lo puede curar si él a lo mejor no es el profesional y me tiene que recomendar a otra persona todo eso ocurre y ocurre de manera personal en la parte de gestión de citas entonces igual no interesa ahora meternos a automatizar ese proceso. El envío de recordatorios no, me voy a ir a las reseñas primero porque como supongo que intuís el envío de recordatorios fue lo que yo elegiría para empezar. Reseñas consejo jamás automaticéis un sistema de reseñas en el sentido de en el momento en el que se acaba un proceso que has tenido trato humano le llegue un aviso a la persona diciéndole ¡hey! ¿qué pasa? ponme cinco estrellas en Google ojo como haya pasado algo en ese masaje como le haya dolido mucho como le hayas quitado dos muelas siendo el dentista y salga con dolor o tú sepas que ha pasado algo malo te estás dando un tiro en el pie porque te va a poner la peor reseña del mundo y se lo has puesto tú en bandeja puedes hacer algún sistema híbrido automatizar ciertos correos en el proceso pero no hacer todo de manera delegada porque te puedes estar causando un problema a ti mismo entonces de nuevo no me interesa pedir las reseñas como primer proceso en el que vamos a automatizar porque si según lo monta a Alberto le llegan tres reseñas de una estrella a tomar por saco Alberto me va a llamar encendido de qué narices hemos hecho que encima de no es que le haya quitado trabajo es que le he quitado a los clientes directamente entonces por ahí no empezamos empezamos por el envío de recordatorios fricción cero Alberto ya estaba haciendo eso ya me estaba dando avisos de me envío un whatsapp diciendo oye voy a ir hoy tal aporte humano cero de hecho el error de equivocarse y perder 15 minutos lo habríamos corregido porque en ese recordatorio automático me podría haber llegado un hola Santiago nos vemos mañana a las 4 de la tarde en tal dirección yo lo habría visto y le habría dicho ojo Alberto que no que yo no estoy ahí que estoy 15 números más para abajo Alberto acababa de ganar ya no solo los 5 minutos en escribirme el whatsapp sino también los 15 minutos que perdió bajando desde el final de la calle guay complejidad cero con que Alberto meta sus citas en un calendario o en un google sheets o en un air table o en su wordpress diciendo cuando tiene las citas se puede automatizar perfectamente un recordatorio por email en pocos pasos retorno beneficio altísimo si de una cita de un masaje de una hora acabamos de hacerle ganar 20 minutos los 15 que perdió en bajar y los 5 del este si eso lo multiplicas a final del año es una burrada el tiempo que podría haber ganado Alberto y la madurez del proceso de nuevo va unido al aporte humano perdón va unido a la fricción porque Alberto ya lo estaba haciendo ya sabe cuál es el proceso de notificar cuando llegue la hora cuando llegue el día siguiente cuando nos toque que llegue la cita ya sabía cómo se tenía que hacer así que estupendo podemos empezar por ahí epa epa que pensaba que me quedaban más diapositivas y ya no me quedaban más así que simplemente quería hablar de esto en el sentido de ostras vamos a intentar darle una vuelta a esos negocios o a cualquier cosa que hagas en tu día a día porque al final de verdad en todo si queréis ahora en las preguntas si alguno está en esa fase 2 o luego me lo quiere decir abajo de yo me dedico a esto y no se puede automatizar nada de mi negocio estoy seguro de que cualquier negocio que toque algo digital un ordenador o un móvil hay procesos de su día a día que se puede ahorrar acabo con una frase que me gustó mucho que conocí hace poco de Neil Gaiman no sé si la conocéis pero es un genio de las ideas él hablaba de creatividad y dice que la única diferencia entre la gente que tiene ideas y las que no es la capacidad para detectarlas porque las ideas siempre están ahí y nada más muchas gracias y espero preguntitas ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por la charla muy interesante y me ha gustado mucho tu reflexión pero a la hora de elegir los procesos me ha llamado la atención lo de la reseña estoy de acuerdo contigo que automatizar la reseña es algo improductivo pero con un enlace de Google My Business ese hombre lo tendría solucionado y es muy fácil de implementar Yo metería un paso intermedio Vale O sea en el caso de Alberto por ejemplo si tenemos esas citas en un WordPress en un custom post type de WordPress a lo mejor metería un campo de cómo ha ido la cita entonces Alberto cuando termina el masaje conmigo si ha ido bien y ha ido bien de buen rollo y tal lo marca como esta es buena y a mi si me llega el aviso ahí si automatizamos el proceso de hola Santiago que tal ha ido tal no se que me puedes dejar una reseña aquí ahora si ha pasado algo Alberto ha llegado 45 minutos tarde estaba lloviendo has visto que no había feeling con la persona Alberto lo marca como esta no ha ido bien y esa no manda o sea no es el sentido obviamente te va a ahorrar mucho tiempo implementar ese proceso pero lo que decía es que yo no empezaría por ahí porque habría que meterle una capita intermedia ese aporte humano en medio de decir vale me quito el enviar el correo con el enlace de google bla bla pero no se lo mando a todos se lo mando a quien creo que hay más potencial de que me deje una reseña positiva claro pero yo me refería a que ese enlace de a google my business directamente y enlazado por whatsapp a los clientes con los que él ha tenido feeling y a todo eso enviárselo eso es ahí si porque ahí si vamos a esa parte él en el proceso de coger el enlace y enviárselo a esa persona no aporta nada y el proceso está maduro es sencillo y para adelante solo que vamos a pensar en meter eso en medio o sea si si me das a elegir entre los tres yo empiezo por el de en medio de los recordatorios y el siguiente alquilía sería ese seguro y dejaría las citas porque en las citas si creo que en este negocio en concreto si puede aportar mucho más en el trato humano que en otros pues muchas gracias y gracias por la respuesta alguna más como no está Pablo moratinos para regalar cosas yo tengo unas pegatinas muy molonas y muy brillantes para la gente que pregunte molan mucho así que si alguno quiere pegatina tú las tienes pero si quieres volver a preguntar te llevas otra cuéntanos cuál es la automatización de la que estás más contento con la que más la que más tiempo te ha ahorrado la que más has dicho esta sí que es la automatización por la pegatina gracias Ana la que conté hay un hay un vídeo del WordPress Day de este año en Alcalá donde hablé de un caso real de mira de hecho en ese proyecto también estaba involucrado Ángel que está por aquí en el que automatizamos una academia de baile flamenco y automatizamos absolutamente todo el proceso desde él solamente sube los vídeos a Vimeo y a partir de ahí se automatizó todo el negocio de publicarlo en WordPress ver la membresía a la que estaba suscrito en Lerdas coger los emails enviarles un mail a cada alumno de hay una nueva clase publicada a lo mejor a nivel mundial es una automatización que es una chorrada pero a esa persona le ahorró hora y media dos horas diarias es una locura perdón casi es una locura y a mí personalmente esas son las automatizaciones que más me molan quiero mi pegatina me han dicho que es cortita así que no voy a hacerla de Granada voy a hacerla corta de verdad ¿qué opinas de la automatización en los chat de respuesta de empresas a respuesta de consultas de servicios etc o sea automatizar la respuesta de esos chat ¿crees que es a lo mejor una barrera para la venta? si eres Amazon y no puedes abarcar las respuestas para negocios pequeños que se está haciendo mucho que está ahora de moda busca en otro lado para mí es busca en otro lado o sea si no tienes tiempo para responder a esos clientes que están a puntito de comprar no automatices eso intenta buscar otro sitio donde te puedas quitar tiempo para hacer eso porque ahí es donde donde tu aporte humano otra vez es lo más importante o sea la máquina no va a ser capaz de convencer y de pasar a ese cliente que está indeciso a comprar si no tienes tiempo intenta mirar a ver cuánto tiempo estabas perdiendo en contestar correos que no tenían sentido en descargarte facturas del proveedor para no sé qué eso es lo que tienes que automatizar y le dedicas tiempo a eso gracias me ha molado mucho aplausos aplausos gracias a la gente a la gente no la gente Gracias por ver el video.